Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el tutorial para conseguir la ropa de tapión, esta es la última oportunidad para obtenerla, aclaro que esta información no es de Bandai Namco, la publicó hoy mismo otro usuario, del cual les dejaré su canal en la descripción, por lo que tómenlo como algo oficial si gustan, yo ya advertí. Según esto el evento de tapión regresará este 10 de noviembre en América y el 11 en Europa, durará un total de una semana acabando el 17 de noviembre en América y el 18 en Europa, el evento consiste en jugar partidas rápidas de jugador sin restricciones, o sea en donde vean que su puntuación es de color azul y tiene al final un PT. Todos inician con un total de 1000 TP, y para desbloquear el atuendo se necesitan 2500 PT y para la peluca 3000 PT, supongo yo que ya con 3000 PT desbloqueamos el set completo, pero bueno, esa es la información del evento de tapión, esta es la última oportunidad para obtenerla, así que a jugar. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.